¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoad Collectibles en un nuevo vídeo Y en ese caso chicos os traigo el unboxing y review de la figura de Grasaurus Perteneciente a la línea de figuras Jurassic World Dino Tracker Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que dais al canal De verdad muchísimas gracias por todos estos comentarios como también el apoyo que dais al nuevo contenido Como las nuevas secciones del canal Y dicho esto empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos Mattel es la empresa que tiene los derechos sobre la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World En el tema de figuras de acción A raíz de lo ocurrido con Hasbro en 2015 Y de hecho 2018 fue básicamente el año de prueba para esta empresa con Jurassic World Fallen Kingdom Generando una línea la verdad que bastante buena Y que ha hecho que se mantenga con ella hasta el día de hoy Pasando por líneas entre películas y por supuesto la línea Jurassic World Dominion La línea de Dino Tracker que es la nueva línea Presenta un concepto muy llamativo Que es el tema de los hábitats Lo que son los dinosaurios y criaturas prehistóricas En este caso las figuras que los representan Se dividen en cuatro tipos de hábitats Los hábitats marinos Los hábitats áridos Los hábitats boscosos Y los polares Y en este caso No han dado una gran gama de criaturas y de dinosaurios Para estos hábitats Teniendo diferentes gimmicks Electrónicas E interacciones Que por lo menos en mi punto de vista Presentan algo bastante novedoso E incluso equipamientos En este caso Para seguimiento de estas criaturas De ahí el nombre de la línea Dino Tracker Y por lo menos en mi punto de vista Presentando algunos modelos Mejorados Y por supuesto Versiones realmente buenas De criaturas prehistóricas Y dinosaurios Incluso superando A líneas anteriores La figura de Grasaurus Al igual que otras figuras de este tipo Viene en un formato de caja de cartón abierto En donde podemos ver el funcionamiento de la figura Y el estado de la misma Y de hecho tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada En este caso De unos 21 centímetros Y una altura aproximada Como podéis comprobar De unos 17 centímetros Respecto a lo que es El arte del empaque Estamos ante el arte De Dino Tracker Que como bien sabéis Cambian según Las diferentes criaturas ¿Por qué decimos esto? Porque podemos observar Que algunos elementos Se van a mantener Como es el caso Por ejemplo De Blue y Beta Y el logo De Jurassic World Dino Tracker Pero sin embargo Lo que es la parte de atrás Lo que son los biomas Van a ir cambiando Y en este caso Nos indica Que este Grasaurus Pertenece al bioma Desértico También podemos observar Básicamente El logo de Dino Tracker El nombre de la figura Grasaurus Y a qué sub línea Dentro de lo que son Las figuras Pertenece En este caso Strike Attack Y vemos también Aquí como nos indica El funcionamiento Si le damos la vuelta Observamos básicamente Otra imagen de la Grasaurus Y el sistema De gimmick que tiene El logo de Jurassic World Aquí abajo Que podemos escanearlo Para aplicación De Jurassic Facts Y luego tendríamos aquí Otros modelos De la colección La verdad es que Se agradece bastante Que vengan los otros modelos Ya que es una cosa Que en líneas anteriores No teníamos Y en esta sí Y por lo menos De mi punto de vista Un sistema De empaque Bastante bueno Que se mantiene En este tipo de figuras A lo largo De lo que son Las diferentes líneas De Mattel La figura de Grasaurus Una vez fuera de su empaque Hay que decir Que se ve realmente bien Y tiene unas dimensiones Bastante buenas Con una longitud aproximada En este caso De unos 21 centímetros Y una altura aproximada De unos 7 centímetros y medio Respecto a lo que es El esculpido Y el detalle de la figura Estamos ante una figura Totalmente nueva Por parte de Mattel Para la línea de figuras De Dino Tracker Y de hecho Hay que destacar Algunos puntos de la figura Que por lo menos De mi punto de vista Han hecho un gran trabajo En ella Y es básicamente Lo que es el nuevo esculpido De hecho Tengo que decir Que me resulta Bastante parecido A lo que son Básicamente Los Herrasaurus Que pudimos ver En el Jurassic World Evolution Salvo Algunos elementos Como es el caso Por ejemplo De los brazos Pero que hablaremos De ellos A continuación Y de hecho Me gustaría destacar Algunos puntos De lo que es Básicamente La figura en sí En cierto sentido A nivel de detalle Respecto a lo que eran Figuras anteriores Como es el caso Por ejemplo De los costados Que la verdad Es que se ven Bastante bien detallados Y realizados Sobre todo En el tema De las escamas Las diferentes arrugas Respecto por ejemplo A lo que eran Las primeras figuras De Mattel Y sobre todo El primer Herrasaurus Que tengo que decir Que esa figura Está bastante bien Pero sin embargo En algunos elementos Esta la supera Por supuesto También tenemos Que destacar Lo que son Las patas traseras Observándose un gran trabajo En el tema De la musculatura Lo que son Los diferentes detalles Como son Las arrugas Las escamas Un trabajo Bastante bueno Y hay que decir Que esas patas La verdad De mi punto de vista Están bastante bien Proporcionadas Con la figura Respecto a otras figuras Dentro de lo que es Mattel También destacamos Por supuesto Lo que son Los pies Estando la verdad Que bastante bien Realizados Y detallados Para tratarse De una figura De este tipo Y por supuesto También los brazos Que de mi punto de vista Son demasiado largos Parecen brazos De Raptor En lugar de Herrasaurus Y de hecho Tendría que tener Cuatro dedos En la mano A diferencia En este caso De los tres Que tiene Como era por ejemplo La figura Antigua Y por supuesto Y no menos importante La cola La cual tengo que decir Que está bastante bien Trabajada Respecto a otras figuras De este tipo Y de hecho Es uno de los elementos Que me hace recordar A lo que es El Herrasaurus De la evolución Respecto a lo que es Básicamente El tema de la pintura Sé que a mucha gente Incluido Un servidor Me hubiera gustado Ver la coloración Rojiza Y negruzca Que pudimos ver En el Herrasaurus En este caso El de Fallen Kingdom Y por supuesto También Haciendo referencia Al que pudimos ver En el videojuego De Telltales Pero sin embargo Tengo que decir En este caso Que al tratarse Básicamente De una figura Que básicamente Recrea la ambientación Desértica Han optado Por esta paleta De colores Que no le queda Nada mal Pero sin embargo Por lo menos De mi punto de vista Y el de muchos otros Hubiéramos preferido Una coloración Más clásica Pero en definitiva Podéis ver Que a la paleta De colores No le queda nada mal De hecho La figura En el esculpido En el detalle Es bastante bonita Y la verdad Es que sorprende Bastante en persona Y ya que estamos hablando Del nivel de detalle Esculpido De la figura Sin duda alguna Tenemos que hablar De la cabeza De la misma La cual está realmente Bien realizada Y detallada Al igual que El resto del cuerpo Pero sin embargo Me gustaría hacer hincapié En algunos puntos Como es el caso Por ejemplo De todas las escamas Que recubren Básicamente La cabeza Del herasaurus Y por supuesto También otras zonas Con determinados bultos Como es el caso Por ejemplo De la zona De los labios Y también De la mandíbula Inferior Mientras sea La verdad Que un gran trabajo Al igual que También podemos ver En este caso Una zona Como más escamosa Más gruesa En lo que es Básicamente Justo detrás De la cabeza En el empezar Del cuello También destacamos Por supuesto Lo que son Básicamente Las arrugas Y los párpados En torno A la zona De los ojos Y tengo que decir En este caso Que han hecho Un gran trabajo Al igual que Otras figuras De Mattel Al ser Una figura De la línea Básicamente básica Y tratarse De un carnívoro Tiene la mandíbula Articulada Articulada Como podéis comprobar Y tengo que decir Que han hecho Un trabajo Bastante bueno En el tema Del detalle Sobre todo Lo que son Los dientes Respecto a lo que es El tema De la coloración Tengo que indicar Que al igual Que pasa Con el resto Del cuerpo Se le ha dado Esta tonalidad Rojiza Marronácea En este caso Una cabeza De color gris Que destaca Respecto Al resto Del cuerpo Pero que sin embargo No desentona Demasiado Entre lo que es El color anaranjado Y el color marrón Que presenta Básicamente La criatura En alguna De las partes Y por lo menos En mi punto de vista Un buen trabajo Por parte de Mattel Respecto a lo que son Los gimmicks Y puntos de articulación Al tratarse En este caso Básicamente De una figura Que eran Básicamente Los antiguos A base strike Aunque ahora Reciben un nuevo nombre Que es el de Strike attack Digamos que tiene Los puntos de articulación Clásicos Que podemos encontrar La figura Puede en este caso Abrir y cerrar su boca Y de hecho Puede mover su cuello De esta forma Aunque eso realmente Pertenece al gimmick Puede mover sus brazos Para delante y para detrás Y también para los laterales Y por último Puede mover sus patas Para delante y para detrás Y también para los laterales La verdad Que bastante bien Respecto a lo que es El tema del gimmick La figura Tiene básicamente Un botón En la parte superior Que si lo apretamos Mueve su cuello Y por lo tanto Su cabeza De arriba A abajo Y por lo menos Considero un gimmick La verdad que interesante Y de hecho Un elemento Que por lo menos De mi punto de vista Me parece también curioso Y es el tema De que no afecta A la mandíbula Lo cual En este caso Para mí Es un punto positivo Por parte de Mattel Y alguna vez Se lo preguntaréis Oye Getoar ¿Qué tal se ve Esta figura de Grasaurus Con otras figuras de Mattel? Pues bueno chicos Aquí directamente Lo tenéis comparado Con la figura De Genio Dectes De la línea Jurassic World Dominion Y de hecho He decidido compararlo Con este Ya que este molde Pero en otro formato En otra línea Se encuentra también Dentro de Dino Tracker Y como podéis comprobar Las figuras De lo que es La nueva generación Destacan Por el tema Del esculpido Y el detalle Respecto a lo que eran Básicamente Las primeras figuras Que tuvimos Dentro de lo que era La línea De Jurassic World Fallen Kingdom Y las posteriores Así que Por lo menos De mi punto de vista Han hecho un gran trabajo En el tema Esculpido Y de detalle Con esta nueva Hornada De figuras Por parte de Mattel Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas esta figura? Pues bueno chicos Aquí tengo que decir Lo siguiente Si sois de aquellas personas Básicamente Que estáis coleccionando Todo lo de Mattel Y directamente No tenéis El Grasaurus primero O queréis hacerlo Con los nuevos moldes De Dino Tracker Si que la recomiendo Totalmente Ya que considero Que es una figura La verdad Que es bastante buena Y de hecho Es por una de las razones En la que está Dentro de mi colección Ya que el primer El Grasaurus Por lo menos En este caso Tengo que decir Que me gusta bastante Pero sin embargo Algunos elementos De esta nueva figura La verdad Es que me resultan Más atractivos Y en este caso Tengo que decir Que es una figura En cuestión A lo que es El tema de detalle Y el tema De los gimmicks Superior A la primera figura De Grasaurus Así que si tenéis La oportunidad Y os interesa La recomiendo totalmente Ahora Si soy de aquellas personas Que estoy contento Con el primer Grasaurus Y no hace falta Ninguno más Aparte de lo que es El diseño Difiere bastante Pues digamos Que la podéis dejar pasar Aunque Aún así Tengo que decir Que es una figura Que quizás Le daría yo Cierta oportunidad Si la encontráis Y antes que se me olvide Os enseño aquí Lo que es la pestañita Con la pegatina Para que podáis escanearla Para la aplicación De Jurassic Facts Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis de comentar Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!